... ...y voy a aprovechar para felicitar las fiestas a los leganenses... ...estas fiestas tan populares de San Icasio... ...que aunque es nuestro segundo patrón... ...quizás son las fiestas en las que participan más vecinos y vecinas... ...a celebrarse en octubre... ...nuestras principales fiestas que son las fiestas de Butar... ...que se celebran en agosto... ...muchos vecinos están de vacaciones fuera de la ciudad... ...y pueden disfrutar de las fiestas de San Icasio en octubre... ...y por tanto quiero animarles a todos... ...a visitar el recinto ferial que está ubicado en San Icasio... ...junto a la estación de metro de San Icasio... ...a participar en el montón de actividades que se han preparado... ...para poder disfrutar de estas fiestas... ...y esperar que todos lo pasemos en paz y con salud... ...y desde luego que disfrutemos mucho de ellas... ...muchas gracias y les animamos a todos a participar". Son unos días de alegría, de diversión, de disfrute... ...el tiempo nos va a acompañar, claro que sí... ...y hay actividades y hay argumentos suficientes... ...para que lo pasemos bien durante estos días... ...las fiestas duran hasta el domingo 15... ...y como hay ingredientes para pasarlo bien... ...yo como concejal de festejos... ...me gustaría invitar a todos los vecinos de Léganes... ...y a todas las vecinas de Léganes... ...a que vengan, a que vengan, a que lo pasen bien... ...a que disfruten de estos días... ...porque para eso se hacen las fiestas... ...para olvidarnos por unos momentos de la rutina... ...y bueno, pues hagamos una cosa diferente... ...atractiva, divertida y que participemos en todo lo que hay... ...que son muchas cosas y buenas algunas. Bueno, simplemente felicitar las fiestas a nuestros vecinos y vecinas... ...esperando que disfruten de ellas... ...de las actividades que desde el Ayuntamiento de Léganes... ...hemos organizado y que las disfruten en paz... ...en alegría y en buena convivencia... ...también invitar al resto de ciudadanos y ciudadanas de los pueblos cercanos... ...que acudan a estas fiestas y que disfruten con nosotros... ...muchas gracias. Buenas tardes, queridos vecinos... ...os hablo desde aquí, desde la caseta del Partido Popular... ...y os quiero invitar a que paséis unas estupendas fiestas de San Nicasio... ...y que paséis por nuestra caseta para charlar con todos vosotros... ...es de verdad, pasároslo muy bien... ...quiero agradecer públicamente la labor que están realizando... ...las Peñas del Barrio, así como la Asociación de Vecinos... ...y así como el comportamiento de todos los vecinos del barrio... ...haced un consumo responsable y pasároslos de lujo... ...es verdad, desde el Partido Popular, que paséis unas felices fiestas. Bueno, pues desde Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid y Los Verdes... ...bueno, pues animar a todos los vecinos y vecinas... ...no sólo de San Nicasio, sino de todo Léganés... ...y también de fuera de Léganés, a que acudan a estas entrañables fiestas... ...que celebramos en octubre... ...por supuesto, invitarles también a que pasen por nuestra caseta... ...que al igual que el resto de grupos municipales y organizaciones... ...hemos puesto en el recinto ferial... ...y bueno, sobre todo hacer un llamamiento a los vecinos y vecinas... ...a que disfruten de las fiestas con respeto... ...yo creo que es absolutamente compatible... ...es un momento importante... ...son fiestas, como digo, muy emblemáticas... ...en nuestro calendario de festejos en Léganés... ...pero con el máximo respeto... ...porque es lo que toca... ...que no haya ningún problema, ningún altercado... ...y vivamos esta semana de fiestas en paz y en armonía. Desde Unión por Léganés queremos felicitar las fiestas a todos los vecinos... ...estas fiestas patronales de San Nicasio... ...e invitarles a acompañar estos magníficos días con todos nosotros... ...en el recinto ferial... ...donde tendremos una caseta... ...que atenderemos muy gustosamente... ...concejales y compañeros a todos los vecinos de Léganés... ...disfrutémoslas... ...que son fechas para eso... ...y con todo cariño y con toda consideración... ...de Unión por Léganés... ...os deseamos lo mejor para estos días. Por tercer año consecutivo... ...aquí está Léganemos otra vez... ...en las fiestas de San Nicasio... ...bueno, pues tercer año... ...que un partido de la nueva política como es Léganemos... ...está aquí compartiendo con los ciudadanos y con las ciudadanas... ...de este barrio tan querido por nosotros... ...por aquí, por esta barra... ...pasarán multitud de personas... ...que quieren contribuir en este proyecto... ...y todos y todas os deseamos... ...felices fiestas de San Nicasio. Invitamos a que paséis aquí... ...por todas las casetas, por todas las fiestas... ...con el buen ambiente que hay... ...y paséis por nuestra caseta de ciudadanos... ...que aquí os atenderemos... ...y para tomar cervecitas y lo que haga falta... ...de todas formas, las fiestas duran toda la semana... ...aquí estamos dispuestos a recibiros... ...gracias a todos. Pues estamos aquí, en las fiestas de San Nicasio... ...acabamos de tener el pregón... ...en los cuales invitamos a los vecinos y vecinas de Léganes... ...a participar en estas fiestas... ...unas fiestas que nosotros creemos que deben ser reivindicativas... ...hoy el pregón lo daba el Consejo de Infancia y Juventud de Léganes... ...y nosotros hemos reivindicado que hay todavía muchas carencias... ...muchos niños que no tienen muchas carencias por atender... ...queremos invitar a las vecinas y a los vecinos... ...a unas fiestas libres de maltrato... ...de maltrato hacia las mujeres... ...de maltrato animal... ...a pesar de que el Ayuntamiento ha tenido diversas actividades... ...en las cuales vemos que los animales sufren... ...y sobre todo unas fiestas en las que los vecinos y las vecinas... ...hagan barrio y se sientan arropados los unos con los otros.